Se describe poesía Al equipo campeón que te ha dado alegría Y mucha emoción Te han despertado un sueño Una nueva pasión Y al estadio andando todo el corazón Unión Atlético Maracaibo Unión Atlético Maracaibo Ya nació la familia Este equipo el mejor Ya de noche o de día Su presencia es mi amor Y esta gente se esfuerza Con coraje y valor No hay vergüenza en su barra Esperemos el gol Unión Atlético Maracaibo Unión Atlético Maracaibo Unión Atlético Maracaibo Unión Atlético Maracaibo Estos hombres que han dado Toda su alma y su dolor Sin pudor han brindado Mil batallas al sol Y hoy salen al terreno Con su promesa fiel Unión Atlético Maracaibo Con sus venas Y azul grana en su piel Unión Atlético Maracaibo 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 Gracias por ver el video.